Este lunes por la tarde las autoridades de Piedras Negras Coahuila informaron la muerte de un migrante de origen centroamericano, quien fue asesinado a machetazos en la cabeza en el rancho El Caporal. De acuerdo con Zócalo, el hecho fue descubierto por el propietario del rancho identificado como Carlos López de 44 años quien señaló que su inmueble lo usaba como un albergue para migrantes y que un día antes del macabro hallazgo estaba un grupo de 7 centroamericanos. El dueño del rancho explicó que ayer al mediodía fue a limpiar el lugar luego de que este grupo de migrantes había desalojado la zona para seguir su camino, sin embargo, halló el cuerpo de un hombre identificado como Jesús quien era originario de Honduras, estaba en el piso sobre un charco de sangre. Al revisar más cerca el cuerpo de Jesús, el dueño se asustó al determinar que el migrante ya no contaba con signos vitales, pues su cabeza tenía varias heridas que se reflejaron en el charco de sangre. De acuerdo con el siglo de Durango, este grupo de migrantes celebró su permanencia en México una noche antes en el rancho y realizaron una cena en la que ingirieron bebidas alcohólicas pero que esto pudo terminar en una riña mortal. El propietario del rancho solicitó el apoyo de las autoridades locales, quienes arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con el primer informe del Servicio Médico Forense, SEMEFO, Jesús murió a causa de una hemorragia a la altura de la cabeza provocada por varios machetazos que tenía en dicha zona. Vecinos señalaron que los migrantes que estaban en el rancho en el que Jesús fue asesinado fueron identificados como Joey, José, José Luis, Willy Orley, oriundos de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Una vez que terminaron las investigaciones, los elementos del SEMEFO levantaron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro de la ciudad, mientras que la Policía Municipal, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, FG, abrieron una carpeta de investigación para dar con los seis migrantes restantes. Con información de Zócalo, el siglo de Durango y la policía que a fotos de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.